Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este video voy a estar contestándole aquí a Andrés Alfonso Me puso ahí, buen video, podés probar el PUBG con gráficos competitivos en bajo Bueno, yo voy abriendo el PUBG, ya abrí MSI Asterburner Y desde ya te digo que el PUBG con el Ryzen 8500G, gráficos integrados 740M Ya cuando vas a la parte de gráficos, ahora lo vas a ver, ya está todo en muy bajo, muy bajo Creo que es en las texturas nomás que está en bajo Y bueno, ya por defecto ya el juego se optimiza automáticamente para jugarlo en muy bajo A ver, acá está inicializando, conectando y ya mismo voy a la parte de gráficos Que es donde es, por acá en los ajustes, acá arriba a la derecha Y vengo ajustes y acá está la parte de gráficos Estoy jugando en 1080, sin límites de FPS, no limito los FPS Y si voy a la parte de avanzado, como te decía, dice acá Calidad general de los gráficos, por defecto viene así, muy bajo, muy bajo Texturas en bajo, todo en bajo Y es así como lo estoy jugando en mi PC con Ryzen 8500G Juego un poquito Para evitar los FPS Bueno, mirá, puse modo entrenamiento Porque la verdad, el juego no en contrapartida No sé si es porque no estoy en el ranked, digamos Para jugar en ranked Así que, como verás, ahí está llegando los 40 FPS casi Estaba usando casi 10 GB de RAM El CPU es casi a la mitad Y 2 GB de VRAM de los gráficos integrados 740M Y lo que son los gráficos integrados, la GPU integrada está al 100, prácticamente Así que Espero haber ya contestado tu comentario Y bueno No tengo acá Estoy buscando algo ahí No hay nada acá Y yo, te digo, las pocas veces que encontré partida Más o menos a esa cantidad de FPS Es lo que lo vas a jugar Y en la calidad gráfica que te mostré al principio Así que, bueno No hay mucho más por decir Los leo en los comentarios Te leo en los comentarios Que te parece Que te parece como anda El Player Unknown Battlegrounds En el Ryzen 5 8500G A ver si este se puede manejar Ah, sí Bueno Así que será hasta el próximo video La aposta que no me encontró ninguna partida En el online Y Ranked Todavía no puedo jugar Porque tengo que completar Más partidas de entrenamiento y todo eso Viste que Bueno Será hasta el próximo video Chau, chau Chau Gracias por ver el video.